Yo sigo siendo Dios Entra ahora mismo a Telemundo PR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide ¿Quién pasa a la próxima ronda por mil dólares? Open Junior Talent Show, usted decide Ángeles están cantando No me rendiré porque sé lo que doy Si a dónde voy, soy quien soy Bueno, ya estamos listos, seguimos por el carro Cero millas, gracias Café Oro Ramón, Paola, vámonos ¿Cuánto mide de alto el cuadro La Mona Lisa de Leonardo da Vinci? A, 77 centímetros B, 91 centímetros La A La A, ¿y eso es? Correcto Próxima ¿En qué año nació Jorge Luis Borges? A, 1899 B, 1889 La A La A, ¿y eso es? Correcto Próxima ¿Cómo es conocido el siglo en el que ocurrió el movimiento cultural e intelectual europeo? La ilustración A, siglo de las luces B, siglo La B La B Con una experiencia Ramón Con una experiencia demasiado de fuerte No es lo mismo estar en casa que tú estás libre en calzoncillos y venir a pararte aquí, esto es fuego Este fuego Este, yo le doy las gracias a toda esta gente que están aquí por el apoyo Gracias El Instagram El Instagram El Instagram a todas las personas que no conocía que ahora conozco súper Yo, por lo menos de corazón no he perdido Yo me siento súper porque esto es maravilloso Eso Gracias, gracias Ramón mi hermano, gracias Paola, gracias por haber estado con nosotros Gracias, un placer Un placer Nada, nada Bueno, Adolfo Y sepan que están invitados para la próxima edición que viene otro carro también Claro que sí Oye, Adolfo Yo tengo ahora Este juego me encanta Se llama TikTokealo ¿Ok? Yo tengo aquí los participantes Y ellos tienen que hacer el mismo baile que haga Sandri Que es nuestra bailarina Y el mejor que lo haga Se lleva 200 dólares Que está buenísimo Y es el momento donde yo me voy a ir del estudio porque no quiero bailar más Ay, bendito, yo te iba a poner a bailar hoy Nos vamos con nuestra buena gente de Clorox Finito Gracias, Clorox Te puede llevar 200 dólares en el TikTokealo Óyeme, eres de los que se echa para atrás Cuando usan cloro por el miedo a salpicarte Y manchar tu ropa Mira, ya no más Ahora, ahora El paso es hacia adelante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque Clorox Dale café, dale café Porque Clorox Anti-Splash Es la evolución del cloro Es el cloro que no salpica No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Anímate A hacer el pasito bailando La música súper pegadiza Y súbele en tus redes Con el hashtag El pasito Anti-Splash Mira esto No te eches para atrás No te manches más Tienes Clorox Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash No salpica y es alucinante El pasito es hacia adelante Bueno y yo tengo ahora TikTokealo Gracias a nuestra buena gente De Clorox Yo tengo tres participantes Vamos a conocer los primeros Juliana ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Usted viene de dónde? San Juan De San Juan, Puerto Rico ¿Con quién anda hoy? Con mi mamá Una amiga de la escuela Y su mamá Perfecto Bueno, ¿Usted tiene TikToke? Sí, yo tengo TikToke Ah, ya está Tiene TikToke Pues ya está cuadrado Y entonces por aquí Tengo a nuestra amiga Mirna El micrófono ¿Estás bien? Sí Mirna, ¿de dónde viene usted? De Junco ¿De Junco? Mirna ¿Usted tiene TikToke? No ¿Pero le gusta bailar? Sí ¿Le encanta bailar, verdad? Sí Muy bien ¿Y con quién andas hoy, me dice? Con mi mamá Y una amiga Con tu mamá y una amiga Muy bien, ahí está mamá Mamá, gracias por traérmela Qué bueno Mirna Que está con nosotros, mi amor Y entonces por aquí tengo a Nuestra amiga Yolanda ¿Estás bien? Sí Mira, ¿dónde viene? ¿De qué pueblo? De Caguas De Caguas ¿Usted tiene TikToke? Sí Ah, no, pues Tengo tres profesionales aquí Muy bien Tiene por aquí Bueno, Sandri, ven para acá Sandri va a hacer la coreografía Y entonces cada una Va a tener la oportunidad De mirarla Y luego lo van a hacer ustedes La mejor que lo haga Se lleva los 200 dólares De nuestra buena gente de Clorox Sandri, buenas noches ¿Estás bien? Todo muy bien ¿Estás ready? Claro Vamos para el TikToke A los señores y señores 200 dólares en juego Chicas, atención Pendiente Zula Eso, eh, muy bien Juliana, ven para acá Juliana, la viste, ¿verdad? Lo miraste, ensayaste Bueno Señoras y señores Por 200 dólares Por 200 dólares Anti-Splash Preparada Preparada ¿Ready? Dale ¿Te gusta mucho bailar, verdad? Sí Ok, nos fuimos Vamos, mi amor No te eches para atrás No te eches para atrás No te manches más Tienes Clorox Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante El pasito es hacia adelante ¡Wepa! Muy bien Hace por ahí Yolanda, ven para acá, mi amor No te eches para atrás Yolanda Yolanda Ellas dos lo han hecho muy bien Así que te toca a ti ahora Preparada, Yolanda Señoras y señores TikTokealo No te eches para atrás No te manches más Tienes Clorox Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante ¡Qué adiantro! Esto está empate aquí Cerró sólida ahí Sandri, ven acá Vamos a hacer un paso más Sandri, vamos a hacer un paso más Está complicado porque Para que entonces te coja Es más, Sandri Vete tú de jurado Cascanueve, ven acá Digo Cascanueve 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 Ahí está Está serio No le gustó eso del Cascanueve No le gustó Dale, Cascanueve Cascanueve Vamos a hacer un paso más, chicas Tienen que verlo a él Porque después van ustedes Nos fuimos maestro Ya Mira como va a ir el Cascanueve Está maestro Juliana, ven para acá Lo viste, ¿verdad? Gracias Cascanueve Estamos buscando una Cascanueve Tengo un Cascanueve Cascanueve aquí soltero Hace siete años ¿Estás preparada? Juliana Nos fuimos ya El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigue digi-dum Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sigue digi-dum Sigue digi-dum Sigue digi-dum Ok, lo hice muy bien Milna, venga para acá Milna, había el paso, ¿verdad, más? Tic-toc, quédalo El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Dale, Milna Ahí está Sigue digi-dum 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 Dele para allá, Milna Muy bien Venga para acá, Yolanda Yolanda Eche resto Nos fuimos Preparado Ya El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigue digi-dum Ahí está Apreto 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 Sigue digi-dum Sigue digi-dum Sigue digi-dum Sigue digi-dum Sigue digi-dum Sigue digi-dum Bueno, Sandri, venga a las tres otra vez, venga a las tres, las tres, las tres. Ve ahí, usted aquí y usted acá, vente acá. Última oportunidad, manía, preparado, no fui yo maestro. Sandri, ven acá. Y adiante, me siento como un certamen de belleza. Señoras y señores, ellas son las tres finalistas. La campeona directamente de sus últimas competencias en Estados Unidos está con nosotros y ella tiene que tomar la decisión de quién se lleva el premio. Sandri, le toca a usted, qué bueno que le toque a usted. Bueno, yo quiero aprovechar que mencionaste que soy la de sus campeonas, así que yo le daría como que 100 dólares a cada una. ¡Tres son ganadores! ¡Premio para las tres! ¡Muy bien! Gracias a Clorox. Muy bien, chicas, vámonos con el paso, manía, maestro. Y el pie hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana! ¡Dicki-dicki-dicki-doo! ¡Siguir-dicki-doo! ¡Siguir-dicki-doo! ¡Entre y bota ahora, Junior Talent Show! TelemundoPR.com